Las princesas de Disney serían nada sin los villanos que las torturan y engañan. Sin una maléfica, la princesa Aurora solo sería una aburrida chica rica con buen cabello. Así que el día de hoy conocerás 10 curiosidades sobre los villanos de Disney. ¡Vamos con el video! Número 1. Gastón fue el primer villano hombre en una película de princesas de Disney. En realidad, el villano de la Bella y la Bestia iba a ser la tía de Bella, Marguerite, pero no llegó a ocurrir. Número 2. Scar, o mejor dicho, la piel de Scar, aparece en Hércules. El hijo de Zeus lleva la piel del animal durante unos instantes, lo que es una referencia a uno de los 12 trabajos que tenía que llevar a cabo, los cuales fueron matar al león de Nemea y despojarle su piel. Número 3. El diseño de Ursula está basado en Divine, la famosa Drag Ken, que también protagonizó varias películas de John Walters. Número 4. Jeremy Irons, actor que interpretaba a Scar en la versión original, del rey león, se quedó sin voz mientras grababa la canción Be Prepared y tuvo que reemplazarle un actor. Si escuchas la canción original, el cambio puede notarse en su última parte. Número 5. Los animadores querían que el dibujo de la madrastra de la película Cenicienta fuese lo más realista posible para causar temor en sus espectadores, y vaya que lo lograron. Número 6. Gothel, de Enredados, es la primera villana en el mundo de Disney que muere de vieja. Número 7. Claude Froyo es uno de los peores villanos humanos de Disney. Entre los crímenes que comete están el acoso sexual, el homicidio, incendio provocado y masacre. Número 8. La mayoría de los villanos de Disney visten de rojo, negro, violeta o alguna combinación de los tres. Número 9. Walt Disney insistió en que no muriera el Capitán Garfield, debido a que le gustaba mucho el personaje. Número 10. Y por último, Hans es el villano más joven de las películas de Disney, teniendo 23 años de edad. Estas fueron las curiosidades sobre los villanos de Disney, espero que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre los villanos, no olvides comentarlo.